¿Sabías que el primer paso para una buena escritura comienza con un simple trazo? Las tablillas de trazo Montessori de Educate son la herramienta perfecta para que los niños mejoren su coordinación óculo-manual y fortalezcan sus habilidades motoras mientras se preparan para el desafío de la escritura. A través de trazos suaves y repetitivos, los pequeños desarrollan el control y la precisión necesarios para la lectoescritura. Haz que tu hijo se sienta seguro en cada línea y cada curva, descubriendo el placer de aprender a escribir. Consíguelas hoy y dale el mejor comienzo en su camino hacia la escritura.